La vida es hermosa cuando tú no estás aquí Yo daría la vida, la vida por ti Yo daría la vida porque estés a mi lado Yo que tanto tiempo te he esperado Yo siento que de ti estoy enamorado Ya nada es igual si la gente Ya para mí todo es tan diferente Me enamoraste y siempre estás ausente Solo estás aquí en mi mente En mi mente Te estoy amando en secreto Yo te amo y solo te respeto Sé que no soy perfecto Pero quiero que te llevas mi niña Que por ti daría la vida Porque tú estás aquí en cada momento Sé que es sola tu mujer y amiga Pero sé que sin ti yo no tengo vida Oh no Oh no 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 Porque para mí tú eres todo lo que yo pedí Porque tú estás en mi corazón Tú estás tú dentro de mí Todo lo que estoy sintiendo Por ti nunca lo sentí antes Tú siempre estás aquí en mi mente La vida es pura cuando no estás tú conmigo La vida es pura cuando cada día sin ti Yo la vivo La distancia es tan difícil vivirla Duele tanto estar así Solo quiero sentirla 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 Sentirla